Se toman medidas. Construcción de obra en padrón público sería derribada por la Intendencia de Artigas, que denunció ante la Justicia. El plazo será hasta este próximo lunes. Soy uno de los trabajadores de la obra. No simplemente se originó un breve atercado en el tema de la obra. Quieren derribar la obra y no tenemos trabajo. Mantenemos nuestra familia. Somos seis familias. Somos seis familias. Exacto. Y mantenemos nuestra familia, sí. Y ahora esta tarde se llegaron gente de la Intendencia y de Jujado queriendo voltear la obra. Sí, a lo clarito. Ustedes están defendiendo la fuente laboral de cada uno. Exactamente. Nosotros defendemos nuestra fuente laboral. Por eso el día de mañana tengo que salir a delinquir. Esta es mi fuente laboral hoy en día. Acá en Artigas, como todos saben, es poco el tema laboral. Y justamente acá tenemos el empresario. Tiene mucho personal trabajando. Es una buena fuente de entrada. Y ahora la vienen a cortar. No sé por qué se inicia esto ahora. Queríamos saber qué solución se le puede dar a esto. ¿Vinieron las máquinas de la Intendencia para derribar la obra hoy? Vinieron al maquinaria de la Intendencia, camión. Vino a la policía y se hizo presente. ¿Y gente de Fiscalía también? Exactamente. Se hizo presente un funcionario de Fiscalía y abogado de la Intendencia. Esto fue aplazado ahora hasta el lunes. No termina. El lunes quedaron de volver. Sí, sí, sí. Exactamente. Fue aplazado hacia el lunes y que el lunes se voltearía la obra. Y vamos a ver si podemos encontrar una solución, rescatar una solución para ver si podemos seguir adelante con esta obra. ¿Te preocupa el momento también que se vive de pandemia, con falta de trabajo, desempleo? Exactamente. Más en estos momentos de pandemia que estamos todos medio aislados y no podemos salir a otro departamento a buscar una fuente laboral. Y acá no hay nada. ¿Esta obra está construida en un predio que pertenece a AFE? Exactamente. En un predio de AFE. Pero no sé cómo se manejan esos temas. Pero independientemente de esto, lo que ustedes están es tratando de mantener el trabajo. Exactamente. Queremos nuestro trabajo nada más. Nuestros derechos. Pienso yo que tenemos derechos constitucionales. Muy bien. Hay que esperar hasta el lunes. Hay que esperar hasta el lunes. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Van a estar acá ustedes también esperando esto? ¿Se van a plantar firmes? ¿Cómo van a actuar? Sí, sí, sí. Por supuesto. El lunes nos estaremos haciendo presente. Todo el día, si es posible, nos haremos presente acá a ver qué solución podemos llegar a tener. Pacífico. Vemos que es una obra de buena dimensión, de gran dimensión, con una inversión también muy importante. Sí, acá este muchacho, por mis números, o sea, por los números que se hablan, más de dos millones de pesos. Y nosotros, por lo menos estamos sacando cinco mil pesos por semana, que a nosotros nos sirve. Es una realidad que estamos pasando, que no la queremos pasar. Y acá se construiría una, seguiría la heladería y una fábrica que también a la larga generaría. Exactamente. Es una fábrica de helado que tiene fuente de trabajo para más de 30 personas.